A los que crean nuevos mundos, a los que invitan a soñar, a los que enseñan a hacer preguntas y a compartir nuevas respuestas, a los que sienten la historia y la saben contar, a los que despiertan todos los días con ganas de ofrecer su conocimiento a los demás, a los que nos elevan para poder ver el mundo con perspectiva, pero nos ponen los pies sobre la tierra para poderla cambiar, a los que nos llevan del lugar en el que estamos al lugar en el que queremos estar, a los que ven en el acto de enseñar una relación de humanos que se debe cultivar, a las vidas comprometidas con que cada ser humano se apasione por lo que hace, aprenda de sí mismo y haga la diferencia, a todos aquellos que en el aula de clase y fuera de ella han hecho de todos y cada uno de nosotros personas con ganas de cambiar el mundo, porque al final todos esos que han cambiado el mundo han sido educados por un maestro. A ustedes, gracias.